Elvis abrió la puerta del camerino de Barbara Streisand, la sentó en sus rodillas y mientras pintaba sus uñas le dijo Tú eres la única quien me puede intimidar La anécdota se produjo la noche del 31 de julio de 1969 en Las Vegas Ambas estrellas cantaban por separado en la inauguración de un hotel Ahora, hacen juntos Era una estrella, era el más grande Era una estrella, era el más grande It had to be you Just had to be you All in the world It sounds as young as them The only difference is One love that you share my two Realizar este disco ha sido una oportunidad única, un mágico accidente No opinan igual, algunos críticos musicales que califican este trabajo como una colección mediocre de duetos Facionan sin aportar nada nuevo Memories Pero no será porque le haga falta dinero a cantantes O de figuras entre las más ricas de la industria discográfica El público, como siempre, tendrá la última palabra What a color memories Of the way we were ¿Ve, por las bien? ¿Ve, por las ventas? ¿Ve, por las partes? ¿Ve, por la palabra, por las partes? O de las partes? Animals redactiques